Bomberos de la estación ferias acudían a la calle 72 con carrera 58 a atender un fuerte accidente de tránsito que dejó totalmente destruidas dos camionetas, una de ellas de servicio especial. El vehículo particular transitaba por esta la carrera 58 hacia el sur de la ciudad. Llegando a la intersección de la calle 72, justo en este punto se presentó el choque con el vehículo de placas blancas ocasionando la emergencia. Yo venía por la calle 32 y con semáforo en verde y un momento a otro apareció el señor de, como se dice, es mierdao y me pegó en la llanta delantera y me botó aquí. El vehículo particular terminó estrellado contra uno de los muros de un colegio distrital. Por fortuna no pasó a mayores, señor. Totalmente una imprudencia. La verdad sí, no sé el estado en que venga ese señor, pero se pasó el semáforo como si fuera una autopista. Por fortuna, en este accidente, a pesar de su gravedad, no hubo personas lesionadas. En la avenida Caracas, frente a la entrada del barrio Danubio Azul, en la localidad Rafael Uribe Uribe, un taxi terminó volcado sobre la vía al ser estrellado por el conductor de este vehículo particular. Las autoridades, por la complejidad de la intersección en donde son constantes los accidentes de tránsito, estudian cuál de los dos conductores habría respetado la luz roja del semáforo. En la emergencia, ambos conductores resultaron ilesos.